¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en un capítulo más del fabuloso Angela Wedding Disaster Y bueno, recordad que en el capítulo anterior estábamos en la tienda de la playa Y resulta que el pobre Fran, el pobre Fran, madre mía, al final la chica Caroline ha decidido decirle De que no se quiere casar porque es una señal del universo Bueno, como veis no he conseguido aquí las cosas, ¿vale? Estoy grabando de seguido Así que grabaré este y ya después haré fuera de cámara todo seguido, ¿vale? Vamos a ver, logra que suficiente gente salga contenta de la tienda Y por cierto, vamos a ver en esta tienda los nuevos vestidos Este ramo decorativo hará que Angela limpie los puestos mucho más rápido Vale, qué bonito, ¿no? Por favor Un surtido de elementos de la joyería De joyería en una lujosa caja La forma perfecta de inspirar a la gente para que dé más puntos al entregar pedidos completos Genial ¿Quieres motivar a tus clientes para que te den más puntos? Solo tienes que forrar las barrandillas con oro Madre mía Con oro Las clientes se sentirán especiales cuando vean estos hermosos cojines La gente tendrá más paciencia mientras esperan el mostrador Genial, paciencia, por favor, paciencia Recibirás más puntos cuando atiendas a la gente completando minijuegos ¿Por qué? Por los poderes mágicos que otorga esta alfombra Por supuesto Estas telas coloridas son muy entretenidas Las clientas no dejarán de mirarlas mientras te encargas de ellas en el puesto de Angela Hacen, eh, se parece a la bandera italiana Eh, tablón de oro A Angela le encanta el oro y todo lo que sea sofisticado El oro hace que seleccione los vestidos más rápido Madre mía, que lujería Toma ya otro trofeo más, gente Un nuevo camino Ah, vale, este Ah, vale, la tienda vid de Sebastián a la del principio Vale, vale, vale Y... Y entonces llegaron Fran y Caroline Caroline vio que la tormenta la había destruido todo y pensó que era una señal Rompió con Fran en ese mismo momento Se canceló la boda Fran estaba desconsolado Fue todo por mi culpa No te culpes, Angela Lo que nos define no son los errores que cometemos Sino como los resolvemos Escucha Me encantan los consejos que me das Pero... Ven conmigo Quiero enseñarte algo especial No, vamos a ir a la tienda vid, ¿no? O es esta Ah, amigo Oh, por Dios Este vestido es muy mono, eh Wow, y este también está chulo Eh, la planta vid Donde empecé hace casi 30 años ¡Qué preciosidad! Espera ¿Tú empezaste en la planta vid? Así es En esa época estaba bajo la tutela de una diseñatorra extremadamente talentosa Me ayudó a iniciar mi carrera y al final me vendió a la tienda Ah, lo que daría por ser joven otra vez Este cerré tu nuevo lugar de trabajo Como ella me dijo Lo que un día fue mío, ahorra es tuyo ¿No le sentará mal? Oh, 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 oh Sealos, no Las dos sois como dos gotas de agua ¿En serio? Me encantaría conocerla Oh, 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 oh Haré que os sintáis orgullosos de mí Sácalo a ras Vale, vale Este sitio es precioso, ¿no? Me dijeron Consigue todo el mundo y se vaya con un corazón Vale Esto, aquí y aquí Ah, vale Ahora soy Sebastia Cool Mola Vale, los vestidos los coge Ángela O sea, trabajamos los dos Me gusta O sea, la parte esta de aquí de arriba la coge Ángela Y la parte de abajo la coge Sebastia Cool Ah, vale Es un... Wow Vale, yo lo cojo Me gusta, me gusta Retón Estupendo Estupendo Vale Vale, sería esto Es estar manejando a los dos, ¿vale? Wow Me gusta, me gusta Vale, porque ella se va encargando de coger de la parte de arriba Y yo de la parte de abajo Ella es la que limpia O sea, wow, wow, wow Cool Me gusta Uy Esto Ángela What? What? Tengo que ayudarla a ponerlo de qué? Coge eso Cool Vale, dos vestidos de eso Wow, son bonitos Me gusta este también Madre mía Por Dios, por favor No, ese no Este Ángela, ayúdale Smart No, qué haces Smart Vale, estupendo El desafío ya está Genial Genial, genial Genial Qué bonito esta decoración Con rosas, por favor Incredible Me gusta, me gusta Fabulous Fabulous En serio, pobre Fran Me siento fatal Por lo que pasó en la playa Sí Ponte en el lugar de Fran Primero pierdes tu cafetería Y ahora tu prometida Así de repente Por lo menos no ha habido otro incendio Eso hubiera sido un recordatorio horrible Para Fran No creo que hubiera podido soportar otro incendio Y menos otro por mi culpa Yo 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 fui la que quemó la cafetería de Fran ¿De qué estás hablando, Ángela? Fue un accidente, lo juro Estaba en la cafetería de Fran Preparando la fiesta para Caroline Enchufé una regleta en otra regleta Para mi máquina de coser Y de repente salieron chispas por todos los lados Y provocaron un incendio Intento apagarlo, pero... Creo que yo también quemé la cafetería de Fran Yo también enchufé una regleta Las luces empezaron a parpadear Pero no le di importancia Yo... Yo también enchufé otra regleta Y salieron chispas Yo también Llevé la iluminación Las luces comenzaron a parpadear Pero todo parecía ir bien Un momento Entonces ¿Las cuatro quemamos la cafetería de Fran? ¡Eso es genial! Eh... Un momento Bueno, es genial para ella Porque no... No ha sido ella sola Si no fueron todas Vamos al siguiente día Angela está nerviosa Porque no quiere compartir Las malas noticias con Fran Distráela haciendo que se mueva ¿En serio? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Yo... No tengo ni idea Tenemos que contarle a Fran Lo que ocurrió O si no pensará Que toda la vida Fue culpa suya O no decimos nada Nunca Fue un accidente Podemos ir a otro sitio A tomarnos el café No te engañes Fran es la única persona En todo Nueva York Que sabe ser un frappuccino Angela Si confesamos Acabaremos en tres rejas ¡Otra vez! ¿Es eso lo que quieres? Tenemos que confesar Tenemos que contarle a Fran Lo que pasó Angela ¿Estás segura? Sí, tienes razón Tenemos que ser sinceras Legalmente hablando No deberíamos admitir Que fue culpa nuestra Pero... Si no... No podremos arreglar las cosas ¿Mañana? Mañana Vale, ahora sí Tengo que hacer vestidos Vestidos Sube Sube No ¿Y cómo puede hacer...? Vale, que Angela se mueva Vale Vale, es laca Me gusta Ratón Vale, el ratón está Angela, ven para acá Coge eso Madre mía Qué estrés Tengo que estar atenta Una, otra Esto, ven para acá Oh, qué estrés Tengo que estar pendiente De Angela A ella Smart Madre mía, qué estrés, limpia eso ¿Qué haces? Ángela Cool Limpia eso Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ve moviéndote Ven aquí, cosas, 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 cosas Vale, ven limpiando eso Vale, uff, menos mal, menos mal Dios mío, es que tenía que estar pendiente Tiri-ri-ri-rin ¡Pabolu! Estupendo, maravilloso Oh, en serio, pobre Fran Hola, Fran ¿Qué tal estás? Bien ¿Y la cafetería? En serio, Ángela El seguro no pagará los daños Tendré que buscarme un trabajo nuevo La cafetería ha sido parte de mi familia durante generaciones No sé si pueda ser otra cosa Fran, tenemos que contarte algo ¿Te acuerdas cuando decoramos la tienda para la fiesta de Caroline? Bueno, cuando estábamos allí empezaron a salir chispas de los enchufes que usamos ¿Qué es lo que intentas decirme? Yo intenté apagarlo y lo conseguí Pero de alguna manera se volvió a encender Fue un accidente Por favor, no te enfades Acuérdate, todos queremos felicidad Y nadie quiere enfermedad O esto, un arco iris What? ¿Sabíais esto? ¿Desde que ocurrió? Largo de aquí Fran, ¿estamos...? He dicho que os largáis de aquí No quiero volver a veros nunca más en la vida Oh, pobrecito Sin amigas Sin pareja Sin trabajo Madre mía, lo perdió Todo En cero coma Oh, pobrecito Pobre Fran Vamos al siguiente nivel Angela quiere disculparse Quizás deberías escribir algo Madre mía El reemplazo Este vestido sí que no me gusta Este sí es feo Me gustan más estos dos Qué bien nos ha salido ¿No? Hemos tenido suerte De que no nos haya denunciado Parece que tendremos Que encontrar un sitio nuevo Donde quedar Yo no quiero encontrar un sitio nuevo Quiero recuperar a Fran Un poco tarde Para eso ¿Queréis que quedemos en esta tarde En la cafetería de Mario? Bueno Claro No No Pobre Fran Jolín Vale De la carta me avisará Entonces Vale Estupendo Y maravilloso Todo Se me hace súper raro Estar manejando A dos personas A la vez Escribe una carta Angela Querido Fran Vale En serio Pobrecito No se merece eso El pobre Sentimos mucho Haber quemado Tu cafetería Perrotón Vale Estupendo Y maravilloso Limpia eso Angela Y ha arruinado Tu boda Madre mía Es que somos La desgracia en persona Pobre Fran Nos ha arruinado Todo De Fran Pobrecito Y tu relación sentimental Madre mía Le hemos destrozado La vida Al pobre Por favor Y sentimos haber intentado Ocultártelo Smart Ay Dios Pobrecito En serio Espero que las cosas mejoren Por favor Que a lo mejor Entre todas O algo Puedan poner algo Y Sabes Algún dinero O algo A ver Tienen que tener dinero No Una es una abogada Otra es Terapeuta Sabes No sé Angela es diseñadora Para Sebastian Trabaja para Sebastian Ni más Ni menos No sé Algo Algo Tendrán Creo ¿No? Porque Madre mía Limpia Eso Corre Increíble 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 Fabulous Estupendo Y maravilloso Pensaba Que íbamos a quedar En la cafetería De Mario Fuimos Pero no era lo mismo El café Es horrible Alguien debería denunciarle Y la cafetería Huele mal ¿Por qué me miráis así? Es verdad Tenemos que encontrar La manera de compensar A Frank Aunque no quiera Creo que No hay tarjetas Que digan Sentimos mucho Haber quemado tu cafetería Y arruinado tu relación Entonces Solo podemos hacer una cosa Reconstruiremos La cafetería Nosotras mismas Y conseguiremos Que Caroline y Frank Vuelvan juntos Reconstruirla Bueno Me supongo que Dando un dinero ¿No? Porque Si ellas van a ser Las obreras Oye No No porque Cada cosa que intentan hacer Lo estropean Vamos a arreglar Los asientos Del nuevo restaurante De Frank Vale Por Frank Salud Claro que sí Una cosa detrás De la otra De momento Nos concentraremos En reconstruir La cafetería Como Frank No nos va a dejar Hacerlo Tendremos que conseguir Un equipo de gente Que lo haga por nosotras Unos clientes míos Hacen reformas Puedo hablar con ellos Bien Bien Hay una empresa De construcción Que todavía tiene Facturas por pagar Yo preguntaré En la emisora Igual podemos hacer Una colecta Seguro que conseguimos Ayuda Hay unos diseñadores Que me deben un favor Haré un par de llamadas Para conseguir muebles Y telas Podemos conseguirlos Si lo hacemos juntas Por Frank Por Frank Ajú 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 Claro que sí Pobre Frank Dios mío Vamos Ah vale Aquí tengo que construir Vale, vale, vale Mientras Por favor Puedo ir poniendo Mientras a Angela Esto ¿Cómo repongo esto? Vale Lo repone Angela Okadi Un, dos, tres Eh Vale Hola Ah, vale Y yo ahí Diciendo What Vale, a ver Esto sería aquí Aquí El ratón Vale Estupendo El ratón Ya está No Coge eso Vamos Vamos, vamos Ángela Vamos Ángela Necesito que repongas Vale 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 Y te pinto los labios Preciosa Esto Venga Ángela Vale Uno, dos Sisano Vale Ángela Vale, venga, venga, venga Podemos, podemos, termina, termina Vale, estupendo Y necesito que, por favor, hagas vestido Si no te importa Vale No, ¿qué haces? ¡Stunning! ¡Incredible! ¡No! ¡Ti, ti, 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 ti ¡Fenomenal! ¡Por poquito, poquito, poquito! ¡Vosotros otra vez! ¿No os dije que no quería veros más? Fran, espera, hemos venido a ayudarte ¿Ayudarme? Oh, cuánto lo siento, chicas Pero me temo que no queda nada por destruir Seguro que encontramos algo Pero, hey, Jenny Nada, no he dicho nada En serio Confía en mí Esta gente puede arreglar este sitio en muy poco tiempo Y sin gastar nada Nosotras no participaremos Así no podemos hacer nada malo ¿Queréis hacer esto por mí? Por supuesto que sí Te queremos y nos encanta tu cafetería Además, el café de Mario es lo peor Errar es humano Perdonar es divino Venid aquí Oh, qué lindo En serio, pobre Fran Ánimo, Fran Vale, vamos al siguiente día Asegúrate de reponer vestidos a menudo ¿Por qué? Como que a menudo Porque me estás asustando Me estás asustando Lúcida señorita García Muy bien Ya tenemos gente trabajando en la cafetería de Fran Ahora lo único que tenemos que conseguir Es que Caroline y Fran vuelvan a estar juntos ¿Qué tal vas con eso, Kitty? Nada de momento Lo he intentado todo He pedido favores He revisado en el ayuntamiento Nada de nada Si tú no puedes encontrarla ¿Cómo vamos a hacerlo? La encontré ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Face Spice No saben ni cómo pedir una pizza con eso Pero esto sí sabe hacerlo ¿Qué hacen sin seguir paradas, chicas? Vamos a buscarla Productos nuevos Mira, repón Y... Ponte a hacer vestidos Vale, sería esto Ten preparado suficiente vestido en todo momento No, no entiendo El ratón Aquí Smart ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!